Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles por acá, Lalo Catalán. Tenemos un audio nuevo, atención, atención, para todos ustedes que venden productos del mar congelados. Pescaderías móviles, usted que está recorriendo la ciudad, el campo, las localidades, vendiendo productos del mar. Condio, merluza, pescada, almeja, choritos, tantas cosas ricas que ofrece el mar. Así que, atención, esto sería más o menos así. Atención, vecino, vecina, llegaron los productos del mar y todo lo que requiere usted decir y vender. Así que se comunica con nosotros y creamos un audio espectacular solamente para usted. Personalizado para que venda sus productos del mar congelados y todo fresquito, por supuesto, con todas las medidas sanitarias, con toda la documentación para que usted ofrezca este tipo de productos en la calle. Así que para que usted, que tiene su pescadería móvil, nos llama, se contacta con nosotros y grabamos en 20 minutos. Está listo el audio de publicidad para que usted venda todos sus productos del mar. ¿Qué le parece? Por supuesto, llámenos al WhatsApp que aparece en pantalla. Denle me gusta y comparta este video. El pago se hace a través de Transbank por Banco Cuenta Root, Banco Estado, ¿cierto? Tarjeta Match y también se hace transferencia electrónica por cualquier medio de pago, tarjeta débito, crédito. Y también a través de, para extranjero, también se paga a través de Paypal y también de envío de dinero por Western Union o Global 66. Así que ya lo sabe, se comunica con nosotros y grabamos un audio para vender productos del mar directo a la puerta de su casa. ¿Qué le parece? Llámenos ya al teléfono que aparece en pantalla.